A los perros les tengo miedo desde la infancia, y Tommy, el perrito enano de mi tía, más comelón que comedor, mordió gustosamente mis pantalones vaqueros. Estaban pasados hasta sangrar, la pantorrilla se mantuvo, pero sigue doliendo hasta hoy en la insoniación de los pensamientos. Desde entonces, como se dice en Austria, el país de mi tía, yo cambio por prevención de acera, me alejo de las perreras. Pero hace poco la bromilla borró la pesadilla, tres burros tiene mi nueva amiga, animales que ríen en el establo tras la casa, mantuve a uno cortito de rienda, él pateaba conmigo en la hierba hasta la rodilla, acullaba la cicatriz, quedé sano súbitamente.